Hola soy Luna y soy Edicta a los esmaltes y en esta ocasión podríamos hacer la segunda parte de los esmaltes mini de Renault. Vamos a comenzar con este que es digamos que como en tonalidad roja, tiene algunos glitters en color plateado y en la tapa tiene este diseño donde nos dice que es efecto glitter, es determinado rugosito, se llama Anika y con dos capas queda así, es efecto rugoso, azúcar, no sé como lo le quieran llamar y miren si se ve exactamente como en el envase el glitter rojo y el glitter en plata. El que sigue también es un efecto glitter pero es más fucsia, más rosa y este además tiene un glitter en tono holográfico, pueden ver ahí los destellos multicolores. En el diseño de la tapa tiene cactus, bota, cerradura, sombrero, llama Odin y con dos capas queda así. Como pueden ver si es más rosado y tiene esos visos holográficos. Si se pueden llegar a parecer pero ya aplicados se ven distintos. El siguiente es un rosa muy clarito que tiene glitter en plateado, también nos dice que es un efecto glitter y en la tapita tiene el diseño de bolsos y como piedritas preciosas. Este se llama caliza y con dos capas queda así, es de acabado rugosito, efecto arena. El siguiente es un rosa pero que tiene un subtono como violeta. Este nos dice que es efecto arena. El diseño de la tapa es como muy para vacaciones con un salvavidas, hojitas, lentes de sol, helados. Con dos capas queda así y a diferencia de los anteriores este no tiene ningún glitter pero la sensación texturizada pues sí es la misma, es efecto arena. El siguiente pues es un rosa regular, no llega a ser neón pero sí es muy encendido, muy vibrante. Sabemos que es regular porque no tiene ningún efecto, ningún letrerito en la tapa y pues el diseño es como de un auto, bicicleta, un cohete. El siguiente creo que es mi favorito entre todos los favoritos están listos y es este que es un rosa coral que tiene un efecto gomita, no es otra cosa que también un efecto texturizado y tiene como un glitter en dorado que lo hace precioso, único. Para aumentar su perfección en la tapita tiene el diseño de fresitas con macarrones. Su nombre es Darla y con dos capas queda así. Y ahorita que me estoy acordando el nombre del anterior no se los di. El rosita anterior es Kelly Soft. Perdón, es que estaba tan emocionada por mostrarles este que se me olvidó el nombre. Pero este yo creo que es de los colores más bonitos que ha sacado Renova Mini y el efecto es genial. Luego tenemos este naranja que es bastante oscuro. En su diseño tenemos aquí a un dragón, una corona. El nombre es Daenerys que hace todo el sentido y con dos capas queda así. Y comparándolo con los otros naranjas que ya teníamos y que mostré en el video anterior, podemos ver que este es un naranja más oscuro y más rojizo. El siguiente también es uno de mis favoritos. Es un naranja color pastel que es de efecto gomita. Y en el envase tenemos, bueno más bien en el envase tenemos, bueno más bien en la tapa tenemos el diseño de naranjitas. Este también tiene como un glitter en dorado, se llama Vilma y Vilma con dos capas queda así. Este también fue uno de mis favoritos. Es un verde casi amarillo que también es efecto gomita. Tienen el diseño de la tapa manzanas, manzanas verdes. Y también tiene ese glitter en dorado. Se llama Kim. Con dos capas queda así y también es de acabado rugosito. Este es un verde pastel neón. Dicen la tapa que es efecto neón y el diseño son controles de videojuegos. Este se llama Bellota. Aquí se los pongo en comparación con los otros verdes de la colección y hasta el momento es el más verde. Si lo comparamos con el verde de María Patrona que se llama Norma. Norma es más neón por decirlo así y también es como más sólido. El mini de Renova es muy translúcido. También se puede llegar a aparecer a uno de los de Bisú de su última colección. Pero como pueden ver el de Bisú es todavía más clarito en el swatch. Ese swatch es de Bisú y este es el de Renova. Se fijan que es como si el de Bisú tuviera más blanco. Es más todavía más claro. El siguiente es este color, pues color aqua, pero que tiene ese efecto como con perlita, nacarado. En el diseño la tapita trae sirenas y medusas, estrellas de mar. Se llama Melanie y con dos capas queda así. Es de acabado brilloso también. Aquí lo comparamos con los otros de mini Renova que tienen digamos que la misma tonalidad, pero pues es un efecto distinto. Seguimos con este azul que también tiene un efecto nacarado. El diseño de la tapita son planetas, astronautas, estrellas, nave espacial. Se llama Allison y con dos capas queda así. Es de acabado brillante y tiene como perlita. Es una cara. Aquí lo comparamos con Aluka que es el otro azul que tiene esta colección. El siguiente es este violeta que tiene glitter. Como se puede apreciar aquí es glitter en dorado, en color aqua, en violeta y uno que otro plateado. Tampoco tiene ningún efecto y en el diseño de la tapita tenemos cupcakes. Se llama Angela. Es bastante traslúcido y con dos capas queda así. El glitter no queda rugosito, pero sí llega a sentirse por si no les gusta esa sensación. Y aquí lo pongo junto a los demás violetas y lilas que tiene la colección. El siguiente también es uno de mis favoritos. Es un violeta, pero con algo de rosita que tiene un shift por ahí como a lila. Está muy muy bonito. Es bastante translúcido. En el diseño de la tapa tenemos por aquí algo como muy ochentero, musical, no sé. Y este esmalte trae el diseño en gris y a veces lo he vuelto a ver, pero que trae ya el diseño como en lila. Este se llama Elisa y Elisa con dos capas queda así. Creo que aquí se ve mejor el reflejo ese violeta que les comento. Es de acabado brillante. Aquí lo tenemos junto a la gama de los otros violetas y lilas. Y por último de los mini tenemos este lila que es pastel, un poquito grisáceo. Este nos dice que es efecto arena y en la tapita tenemos un diseño de lentes de sol, palmeras, solecitos, un cóctel. Este se llama Sandy y Sandy con dos capas queda así, rugosito. Rugosito y mate. Y por aquí lo tenemos junto a todos los de la gama de la colección. Los tres siguientes no son de la gama mini, pero creo que no se los había mostrado y cuando los compré dije, ah, se los tengo que enseñar. Es este, pues que es como si fuera efecto haba. Es decir, no es exactamente un duocromo, pero tal vez sí podríamos catalogarlo como un duocromo. Lo que pasa es que como es bastante translúcido, es bastante ligerito, pues cuesta catalogarlo así. Pero la base es un rojizo que tiene un shift a dorado, por ahí se puede ver. Se llama Keren. Keren con dos capas queda así. Por ahí se talló un poquitito, pero bueno, el color sí se alcanza a ver perfectamente. La magia de este esmalte es que lo puedes utilizar con una capa solamente y queda como si fuera un efecto muy distinto a que si lo utilizas como topper sobre una base rojiza, por ejemplo. No sé, podemos jugar mucho con este acabado de esmaltes. Otro que tenemos de esa colección que tiene el mismo efecto es este, es como un rose gold, pero que tiene un shift también a dorado. Este se llama Adelie. Y por ahí también vemos en el swatch que tiene como un shift a verde. Entonces podría ser un tricromo, pero tomen en cuenta que son muy, muy translúcidos. En esta capa yo le puse tres. Y por último tenemos este amarillo dorado. No se logra captar en cámara porque es el que menos se le nota el shift, pero es un shift como a naranja. El dorado se ve un poquito verdoso. Creo que también podría ser verde, dorado y naranjita. Este se llama Ana Laura. Aquí tiene tres capas y no se nota el shift que puede llegar a tener, pero es muy, muy bonito. Estos esmaltes no los encontré en la página de Renova. Digo, sus lanzamientos los hacen un poquito raros. Quizás hay más colores y no los he encontrado, pero los voy a ir a buscar y los mantengo informados. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos para la próxima. Gracias.